Mediante este servicio que otorga la Municipalidad de Palpalá y la Dirección de Deporte es para la familia deportista y para los adultos mayores. Los horarios que se vienen a implementar en el Estadio Olímpico son lunes y miércoles de 8 a 12, los viernes de 8 a 12 para adultos mayores y martes y jueves de 15 a 19 horas. Los turnos se solicitan en la Dirección de Deporte y este es un servicio para brindarle un beneficio al deportista, al adulto mayor acompañarlo en la parte deportiva para que ellos tengan la posibilidad de tener una buena rehabilitación, en una lesión, en una enfermedad porque la masoterapia consiste en técnicas para mejorar la calidad de vida de una persona enferma o con una persona con lesiones. Muy bien, esto es un esfuerzo que hace el Intendente Rubén Rivarola, la Dirección de Deporte de que este servicio sea gratuito para todos los vecinos de Palpalá. Así es, es gratuito para la familia deportista de la Ciudad de Palpalá. En la Dirección de Deporte se sacan los turnos, aproximadamente son 5 turnos por día más o menos son masajes entre 30 a 35 minutos para tener conciencia, más que nada en cuidar la parte física y la parte musculatura de la musculatura de la persona para que podamos seguir haciendo deporte y no nos lastimemos si estamos lesionados no nos sigamos lastimando y yo pueda curar y acompañarlos a los deportistas a tener una buena conducta con su cuerpo.